Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Bueno, el día de hoy vamos a estar yendo a la aldea que conseguí. Y sí, conseguí una aldea. Aquí estoy cocinando esto y pues básicamente tengo varias cosas. Lo primero que voy a hacer... Ah no, ya lo tengo. Es un cofre, o sea... Literalmente es lo primero que quiero hacer y no se me abre el inventario porque... Ah, ok, ahora. Vamos a poner el cofre, voy a ponerlo, qué sé yo, aquí. Y voy a guardar un montón de cosas que tengo y acabo de tirar el pollo. Vamos a poner esto aquí, esto aquí, esto no porque esto me lo tengo que llevar. 61 bloques también me los quedo. Esto se lo voy a guardar, esto también, esto también. Esto igual, esto igual, esto igual. Y tal vez vamos a guardar algunas cosas que ya básicamente no usemos, no estamos usando en este preciso momento. Y bueno, me encontré en una aldea. Y pues está un poco lejos de aquí. Me la conseguí y estaba explorando. También me conseguí una cueva bastante grande y la cual le podemos sacar un buen provecho. Pero necesitamos ir a explorar. Así que por eso estaba cocinando comida porque voy a necesitar comida para irme a explorar. Y me voy a hacer una espada nueva. Y me voy a hacer otro pico. Ahí está. Vamos a guardarlo aquí. Esto lo guardamos y esto también lo voy a guardar. Y listo, esta espada también me la guardo y el pico me lo puedo dejar aquí. 14 de carbón que vamos a guardar. Y creo que ya se hizo de noche. Mentira, no se ha hecho de noche. Es que tengo la casa poco iluminada. Ok, pues vamos a hacer con el único palo que me queda unas dorchitas. Y con esto vamos a iluminar la casa. Perfecto. Tenemos alumbradita nuestra casa. Y sí, se está haciendo de noche así que vamos a dormir. Bueno, pues básicamente no luteé nada a la aldea. Tengo las coordenadas aquí anotadas en mi libreta. Y las tengo... ¿Por dónde? Aquí, creo. Lo tengo aquí. Entonces. Vamos a ir. ¿Es de santo? Ah, verdad, no he dormido. Se me olvidó. Aquí está la cosa, aquí está la casa. Perfecto. Pues lo tengo. Básicamente tenemos que ir a las coordenadas... Eso, que da un poco lejos. Pero podemos ir. Incluso podríamos ir... Bueno, no, caminando no. Porque me voy a tardar mucho si voy caminando. Así que vamos corriendo sin saltar. Porque si saltamos nos va a quitar bastante, bastante comida. Y no quiero eso. Básicamente tengo que ir a las coordenadas... Menos 364. La altura no da igual. O sea, es altura 121, pero da igual. Y... Menos 1364. O sea que las coordenadas que más cambian son la... X. Creo que es la X, sí. Coordenada X, que son las de... Uy. Las de la izquierda. Las donde dice 380 y pico. Básicamente eso es lo que tiene que cambiar. Y tenemos que ir hacia las menos 4... Menos 364. Ok, vamos. O... Mientras entra no sé qué hacer. Es como que... Ok. No sé por qué se puso eso. Sí, sí está grabando. Pensé que no estaba grabando. Y bueno, vamos. Ok. Tenemos que cruzar este río. Da igual. Las coordenadas Z ya estamos prácticamente llegando. Esa cascada de la... Está bastante épica. Sinceramente. Y bueno. A ver, a ver, a ver. Podemos ver por aquí. La verdad no tengo nada interesante que contar. Simplemente... La aldea está en un amido. Es un bioma de puras flores. Así como este. Básicamente es un bioma como este. Pero queda más lejos, obviamente. Y pues básicamente... No es que me agrade mucho tener una aldea en un amido. Pero... Pero conseguí un sitio donde me pueda hacer la casa. Y está bastante cerca de ahí. Es una montaña con bastante altura. Y la verdad es una granja de aldeanos ahí. Es bastante raro. Pero podemos intentar hacer algo ahí. Podemos intentar hacer algún proyecto. Es puro... Es puro... Este es un bioma puro de Alien. Pero puro solamente de Alien. Es bastante. Porque le doy aquí en vez de darle a los botones saltar. Es que para mí los botones son muy chiquitos. Es como que no... Mis dedos no pueden con los botones. Son muy pequeños. Ya estamos cerca. Ya solamente faltan unos 300 bloques. Y de los otros pues ya estamos a 100 bloques. ¡Oh! Ok. Cuidado por aquí. Una oveja. ¡Fua! Oh, casi la mato. Vamos a hacer el camadrop. El increíble camadrop. Por lo menos no me hago tanto daño si hago el camadrop. Lo único que no lo puedo hacer es en los árboles. Ah, me salió mal. Bueno. De pronto ya lo tenemos. Ya estamos aquí. Camadrop. ¡Ey! Ah, no. Se puso porque estaba la flor. Pensé que me iba a pegar. Ok. Vamos a... Hacer parkour aquí es horrible. Ok. Vamos a ir por aquí. Mejor. ¡Bum! Perfecto. Pues sigamos. A ver, lo que explore fue básicamente toda esta zona. Esta zona que están viendo por aquí la estaba explorando y me encontré de repente la aldea. O sea, yo dije, este estaba yéndome cuando vi un... Como un triángulo bastante recto y dije, esto tiene que ser una aldea. Porque es un triángulo... ¡Wow! Esta cueva se ve grande. El árbol aquí. Bueno, básicamente que estaba... No se puso... No vuelvo a hacer camadrop en mi vida. Bueno. Básicamente, no puedo contarlo. Uf. Cuidado, nos quedamos aquí. Estaba explorando toda esta zona. Y bueno, pues básicamente vi... Un triángulo muy recto. Y... Pensé... Eh... Ya va. Eso es muy recto. Como para hacer algo... No sé. No, no como. Eh... Como para hacer algo del mundo. Y me acerqué y era un techo de una aldea. Una casa, pues. Y yo por fin una aldea. Y bueno, eso fue lo que pasó. La historia tan feliz de cómo encontré una aldea por fin. Mejor vamos a hacer así y listo. Escalerita. Sube. Ahí está. Vamos a comer. Ahí está. Y vamos a ir por aquí. No puedo ir por aquí. No olvidenlo. Vamos por aquí. Ya estamos en callar. Nos falta poquito. Lo único que... Los obstáculos son estas montañas. Porque bueno, claro. Hay que subir bloque por bloque. Y eso es un... Fastidio. Y subir bloque por bloque no es... Algo que sea muy divertido, la verdad. Te retrasa mucho. Porque cuando estábamos en el inicio ya así es más cómodo. Pero puede subir, gracias. Se debería empezar a ver la aldea por aquí, creo. Que suerte tú ves con el agua. Si no me iba a quitar bien, aunque tampoco tanto. Ah, mira. Por aquí está la cueva. O no. Esta es la... Esto no es la cueva. No, sí. Creo que sí es la cueva. La cueva que había notado que había una gigante. Oh. Oh. Ah. Aquí recuerdo que dije que si me caía me hacía puré de papa. Oh. Me salió mal. Siempre me sale mal. ¿Por qué no sube? Ahí está. No sé por qué salté. Sin saltar también llegaba. Bien. Vamos a irnos por aquí. Ya que estamos alejándonos de la coordenada Z. Y ya deberíamos estar nada más que llegando. Y ahí se ve. Nuestra querida aldea. Qué bonita. Está un poco deformada, pero tampoco tanto. Tiene sus defectos. Pero bueno. La aceptamos como es. Un altiano granjero. Por aquí hay animales, etcétera, 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 etcétera. Ok. Una casa enterrada o no sé. Ah, no. Por aquí se entra. Épico. Bueno. Podemos intentar lutear algo de las casas. Aunque... No tienen tanto que digamos. Solo esta casa. Esta casa tiene una armadura, creo. Ok. Solo tiene pantalones. Prometo que no lute nada. Simplemente se teña eso y no más nada. Bueno. Ya tenemos unos pantalones de cuero que no sé para qué me van a servir. Oye, hay otra. Dos casas al lado. Es... Dos casas de la misma al lado. Ok. Eso tiene más. Y una montura. Interesante. Uy. Interesante. La verdad... Bastante bien. Me voy a poner el casco de... Cuero porque un casco de oro no me sirve para nada. Y... Creo que... Un sitio donde me puedo hacer la casa es ahí. Ese sitio de ahí. Esa planicida de ahí la puedo aplanar y me puedo hacer una bonita casa ahí. Y hacer unas escaleras para subir. Capaz que unas escaleras subterráneas o unas escaleras... Al campo libre. La verdad no sé. Pero puedo hacer una... Una buena escalera ahí. Ahora... ¿Dónde puedo hacer... Una granja de aldeanos y que sea... Worth... O puse la cama sin querer. Que sea una buena idea poner... O sea, hacer la granja de aldeanos en ese sitio. Quiero plantar un sitio para que el próximo capítulo... Trabajar en esa aldea. O sea, en esa granja de aldeanos. Creo que en este sitio de aquí podemos hacerlo bien. Porque... Primero que todo, los aldeanos todos están aquí arriba. De hecho, ahora se fueron a sus casas todos. Y creo que los voy a encerrar. Sí. Es una buena idea. Voy a encerrarlos. Rápido. Aquí no vive nadie. En esa tampoco. Con encerrar dos... Me... Me conformo. Ya que solamente con dos podemos hacer una buena granja de aldeanos. Ahora tenemos que ver si no hay zombies. Espero que no. Pero yo solamente con encerrar a los aldeanos me sirve. No necesito más. Sí, creo que no... De hecho, aquí pueden subir. No, no pueden. Ah, ok. Bueno, les hice unas escaleras para su casa. Ya que simplemente pueden bajar pero no subir, creo. A ver. Sin esto... Podrían no haber venido... No, no se puede. No se puede subir. Ya les hice unas escaleras para que suban. A esta casa. Ya que no se puede. Ok, con esos aldeanos que encerramos... Estamos bien. Más que bien. Ahora voy a quitar todas las mesas de trabajo. Todas. Tengo que quitar todas. Tengo que ponerme a trabajar en esto. Después voy a ir a buscar mis cosas, obviamente. Probablemente para el siguiente... ¡Uy! Una cosa de sacerdote. Me sirve. Me sirve, me sirve. Me lo voy a llevar. Y de hecho voy a encerrarlo aquí, aprovechando. Listo. Te quedaste ahí, amiguito. ¿Dónde hay otra mesa de trabajo de algún granjero? A ver, por aquí. Aquí. Justo aquí. ¿Se le quita el trabajo? No. ¿Por qué? No lo sé. Los aldeanos son bastante extraños. Pero bueno. No importa que no tengan trabajo. O sea, que tengan trabajo. Lo que me importa. De todas maneras, esos aldeanos probablemente ya... No sé si los vaya a usar o no. De hecho, un buen sitio también es... Uy, es que... No sé. Pero puedo hacer un sitio bastante bueno del otro lado que dije. Del lado donde están las... Las... Rosas, creo que son. No lo sé. Sí, por aquí. Justo aquí. Y aprovechando que encerré al aldeano de esta casa... ¿Y al aldeano de qué otra casa? De aquella de ella, creo. Sí, a ese aldeano podemos llevarlo fácilmente en bote hasta aquí. Justo aquí. Y después... Y después... Un trading hall... Podríamos hacerlo donde... Es que... Trabajar en una colina es muy complicado. Pero creo que se podría hacer mediante botes con agua... Que se lleven por una corriente hasta... Probablemente... Porque tienen que estar bastante lejos. De sus camas. Así que probablemente los lleve hasta... No sé si hasta allá abajo, pero... Pero bastante lejillos los tengo que llevar. O probablemente voy a ir a ver al otro lado. Aunque el otro lado tiene montañas de nieve. Y eso es lo que se me complica. A ver... Si el sitio va a estar... No, sí. Aquí. Es... No, mentira. Me confundo. ¿Cuál es? Bueno, aquí. Justo aquí. Si el sitio va a estar justo aquí... Entonces podríamos llevar a los aldeanos hasta... ¡Oh! Hasta aquí abajo. Hasta aquí abajo. Sí, sí, sí. Aquí podemos hacer el trading hall. Justo aquí abajo. Me gusta la idea. Podemos hacer una buena estructura. Con buena... Sí, sí. Me parece, me parece. Creo que ya se me está ocurriendo una buena idea. Sinceramente. O incluso podríamos hacerlo bajo tierra. Me gustaría más ya que no tienen tanto peligro. De los zombies si los llegan a atacar. O si explota algún creeper. No lo sé. Me gustaría la idea de hacerlo ahí. Así que... Pues... Creo que... Estuvo bien, sinceramente. Esto que... Que pudimos planear. Lo que voy a hacer es... Bajar a... O sea, cuando tenga un aldeano que lo quiera poner a trabajar. Lo que hago es... Llevarlo por algún túnel que vaya a tener aquí adentro. Justo aquí adentro. Con agua. Lo llevo hasta por aquí. Y de ahí que haya una cascada que probablemente baje hasta el bloque de aquí. Ese bloque. Y lleve a una zona ahí abajo. Que tenga... Que tenga un training hall. Y allá me voy a hacer la casa. O sea, voy a tener el training hall aquí. Y la granja de aldeanos subiendo por aquí. Y voy a poder subir... Pues por un... Voy a hacer un ascensor. Sí, es una buena idea hacer un ascensor. Para subir y bajar más rápido de ahí. Es mejor hacer un ascensor. De hecho, incluso... Esta zona está perfectísima para hacer un ascensor. Simplemente... Quitar todo esto. Ponerle cristal. Ponerle... Uy, tengo mucho lag. No sé por qué. Ponerle cristal. Ok. Tenemos una muy buena idea de lo que podemos hacer para este mundo. Y eso me gusta. Eso me gusta. Porque planear ideas es bien. Y me voy a ir seteando en el sitio donde dije. Voy a poner un cofre. Y... Nada, voy a... Para el próximo capítulo las cosas van a estar movidas. Ya, ya... Sí, sí, van a estar movidas. O sea, tengo esta montaña de aquí. Que esta montaña me serviría, qué sé yo, para minar hierro, carbón, si lo necesito. Y si no, pues voy a una megacueva y ya si la... Porque se consiguen muy fácil esas megacuevas en esta versión. Así que voy a hacer este video corto. Tampoco lo quiero hacer tan largo. El otro fue muy largo y... Y no me gustó tanto que haya sido tan largo. Ya que, pues, normalmente aburre. Pero bueno. Eso ha sido todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado. Y si es así, pues... Denle like. Y compartan el video con todos los amigos que tengan. Que sé yo. Y si no tienes amigos, pues... Compártelo a ti mismo, bro. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse. Chao.